Todos por un nuevo país. En una nueva jornada del presidente de las regiones, el viceministro de Desarrollo Empresarial, Felipe Sardi, estuvo aquí en el municipio de Ciénaga, Magdalena, donde llevó a cabo una nutrida agenda con empresarios, líderes gremiales y autoridades locales. Parte del trabajo nuestro es acercarnos a los organismos regionales, a las alcaldías, a las gobernaciones, pero también a los empresarios. El énfasis que tiene la ministra de Comercio, Industria y Turismo en este cuatrenio es aumentar las exportaciones no minoenergéticas. La agenda en Ciénaga incluyó una reunión con empresarios de diferentes sectores productivos de la localidad. Y esta zona, obviamente, pues como patrimonio de la nación, se considera como uno de los destinos que se debe potenciar y ella lo ha escogido dentro de las cuatro rutas turísticas en las cuales ella se va a enfocar dentro de Colombia. Una es esta zona de la Ciénaga. Durante su visita a Ciénaga, el viceministro Felipe Sardi recorrió el proyecto del embarcadero y sendero para embarcaciones menores. Todos por un nuevo país.